Una canción de amor esta noche, es lo que yo te quiero entregar Para que solo tú la rendoces, para romperla luego de amar Una canción de amor esta noche, inesperada para mi voz Una canción de amor y de goce Una canción de amor de los dos Una canción, lloro vira la hora 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 Una canción de amor no es difícil Cuando se viene de mal decir Los dos idiomas viven felices Y hacen familia para vivir Una canción, lloro vira la hora 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 Es lo que yo te quiero entregar Gracias por ver el video